Justo las autoridades confirmaron que más tarde lo detuvieron luego del susto, del susto para las autoridades, por supuesto. Sí, porque se les pela y Broncón se han metido por evasión de reo. Participen, escríbanos, ¿no? Pues sí, ahí están las redes sociales, nos esperamos. Este es el menú de los hechos. Esta mañana se desplomó un helicóptero oficial en Aguascalientes durante un operativo antidrogas. Hay víctimas, entre ellos el secretario de Seguridad Pública del Estado. Arturo Castellanos nos tiene más detalles. Adelante, Arturo. Buena tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es, y en lo que todos estamos de acuerdo, es que México necesita una reforma que termine con el alto costo del sistema electoral y con los privilegios de los partidos y de los políticos. Muy buena tarde. Estas son buenas noticias. La Cámara de Diputados avaló castigar la llamada sextorsión. Vamos a Jalisco porque la Fiscalía está investigando. Evidentemente, al que escuchamos es al papá de Eli, quien está pidiendo que a las autoridades que hagan todo lo posible para que ella pueda regresar a su casa. Vamos a Jalisco, donde están desaparecidos tres adolescentes que son... Sálvanos, Mónica Castañeda. Bueno, ojalá pudiese. Con todo gusto. Buenas tardes. A ti te voy a acusar. Buenas tardes, Carlos. ¿A mí? Sí, te voy a acusar con Alvarito. ¿Por? Pues porque vas a hablar del canelo. Pero si el canelo está en todas partes y en... Fíjate que a mí me encantaría que... ¿Por? Pues que un amigo te respaldas. Ah, ya. Siempre hablas bien de ti. Pero también se vale el amigo que dice hoy. Es el amigo, él mismo ha dicho, ¿no? Sí. Que va a bajar lejos. De acuerdo. Por la gastritis y demás. Oigan, les tengo hercias. Buenas tardes. Bye. Nos vemos. Vamos a la pausa. Dos con veintisiete. Es así y parece una imagen de película. Y ese es el mundo real. Es el avión que... Próximo martes, diez de la mañana, Azteca siete, México-Polonia. También la selección mexicana llegó, no sé si ya llegó, pero hoy estaba encantado. Ahorita que nos cuente así. Ahorita que nos cuente. Se parece bien. Aquí en nuestro país, maestros del colegio de bachilleros uno, el Rosario... ...es mal cuando son sordos ante una denuncia... ...los dos lados, Alex, y termina en una situación así. Sí, y además aquí otro punto que hemos perdido mucho, el respeto a la autoridad. Y la autoridad sigue siendo totalmente ese valor, el del respeto, y si no hay respeto en ningún tipo de relación, no hay manera de avanzar. Esta mañana, un grupo de... Vamos a la pausa. Son veinte para las tres, solo faltan tres. Pero hay que... Qué difícil. Hay que el primer consejo es... Primero cuelga y corrobora tú. Pues sí. Ese es el primer consejo que debes decir. Ya nos vamos, nos vemos mañana. Pásenla bien, muy bien, donde quiera que esté. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!